Edad versus Desarrollo Verdadero por el Maestro Ascendido Sancho Hermain. Jorge comenta, Cada vez que escucho a una persona decir, tú debes hacer caso a lo que digo porque yo soy más viejo que tú, o la edad que tengo, me da la experiencia y sabiduría que tú, muchacho, no tienes. Vienen a mi mente las siguientes palabras del amado Maestro Ascendido Sancho Hermain. Por cuanto no es la edad del cuerpo lo que determina la sabiduría propia de los ancianos de las eras, tan venerada en Oriente, tomado de misterios develados. Todo aquel que no pueda o no quiera controlar sus pensamientos y sentimientos estará mal parado, ya que todas las puertas de su conciencia estarán abiertas de par en par a las actividades desintegradoras emitidas por la mente y emociones de otras personalidades. No se requiere ninguna fuerza, sabiduría o entrenamiento para emitir impulsos hirientes o destructivos. Y los seres humanos adultos que hacen esto no son más que niños en su desarrollo del autocontrol. El que sea tan poco lo que de la cuna a la tumba se le enseña a la humanidad acerca del control de las emociones representa una verdadera mácula sobre la vida del género humano. La mayor necesidad que hay en el mundo occidental hoy en día es darle atención a este punto en particular. Resulta fácil cederle el paso a pensamientos discordantes, sentimientos y actividades, porque la masa de la humanidad está sumergida, como quien dice, en un ambiente y asociación creados en su totalidad por ella misma. Resulta fácil cederle el paso a pensamientos discordantes,